No, no todo el mundo está de acuerdo con esta aproximación. No todo el mundo está de acuerdo con que se cambie el texto que en su día Ricardo de la Vega escribió para este sainete lírico. De hecho, es algo que se pudo apreciar en los coloquios. Es una minoría, pero hay gente que piensa que para acercar el género chico, para acercar la verbena de la paloma a los más jóvenes, debemos respetar la verbena de la paloma tal como fue creada. Sin embargo, una inmensa mayoría piensa que es la manera adecuada. Lo hemos visto en el feedback de los profesores, en el feedback que nos han dado los alumnos y sobre todo en la respuesta que los alumnos dieron en directo a la función, participando en los coloquios y mostrando su agrado por lo que acababan de ver. ¿Puedo comentar algunas cifras? El 88,3% del profesorado que ha respondido al formulario recomiendan a otros docentes asistir a la función entre 7 y 10 puntos. El 55,9% de los profesores que han contestado le dan un 10 sobre 10 puntos posibles. Y según lo que han contestado los profesores en este formulario, el 73,5% de los alumnos le dan a la función una nota que oscila entre 8 y 10 puntos. Algunos comentarios de los alumnos. ¿Les gustó la presentación del amor en vertientes más amplias? ¿Lo que más me gustó es lo abierto que fue sexualmente? ¿Puede parecer algo mórbido pero hoy en día no se muestran estas cosas con tanta libertad? ¿La historia y representación también me gustó? Una persona de segundo de eso nos dice La zarzuela estuvo bastante divertida y entretenida, aunque al principio me pareció un poco pesado. Ya en la segunda parte la cosa se puso intrigante y nos llamó la atención a toda la clase. Espero volver a ver otra zarzuela. También cambiaría algunas palabras que no entiendo. También de segundo de eso. Me gustó mucho y aparte de reírme lo entendí claramente y supe mejor qué era la zarzuela. La zarzuela no me esperaba algo así. Creía que era algo aburrido, como la ópera. He aprendido que no puedo juzgar antes de conocer. Me ha gustado muchísimo. Muy entretenida y muy graciosa. De cuarto de eso. Me ha gustado la obra por muchas cosas. Pero la que más importancia tiene es la adaptación de esta zarzuela de hace 125 años. Es muy bonita la idea de no dejar que obras tan importantes se pierdan en el olvido y que las nuevas generaciones tengan conocimiento de ellas. La música y la interpretación son perfectas. Un último comentario. A mí me ha gustado mucho la obra porque es muy graciosa y también porque hay mucha gente joven haciéndola. Y yo no me esperaba que hubiese gente tan joven. Al empezar pensé que no me iba a gustar. Pero a medida que iba pasando el vídeo, me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Pues ya veis, no puedo dejar de invitaros a ver la producción que, como os decía, podéis encontrar en el canal de YouTube. Y si además lo difundís entre vuestro alumnado, pues muchísimo mejor. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva!